Qué linda jugada de Palacio, aspiró un montón de gente, la colocó hacia el costado izquierdo, no fue penal esa jugada que se levanta y se saca el hilo. Qué linda maniobra, había metido en la ofensiva, con el jugador Nicola que clavó el enganche, es una jugada para revisar por lo menos, es una jugada para revisar. Me dio la sensación de que pudo haber sido tocado el jugador de Torquera, van colocando para Darío Pereira, centro, la baja Sebastián Rivas, tiene el gol Palacio, se derramó el juego, para arriba, gol, 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 de Torquera. El gran torte Sebastián Rivas, pero de gran torte tiene mucho, ahora de Torquera absolutamente nada, jugador versátil, es bueno posteándose, tiene gran cabellazo y además, cuando tiene la pelota sabe qué hacer, definió notable, esperó que se moviera el arquero, y remató junto al paro derecho, dejando sin asunto a Lucero Álvarez, una hermosa pliada de Tiago Palacio, que después se la sirvió y le dijo, tomá y hacelo. Amigos oyentes orientales, a los 33 minutos se pone a ganar la visita, gana el equipo Legure, gana Torquera 1 a 0. Y hay que ver el envío de Darío Pereira para el propio Rivas, el control, la amortigua, Palacio se la devuelve y le dice, tomá y hacelo, no lo podés errar, y Rivas, ni lento, ni perezoso a justicia, Lucero Álvarez, decían que Torquera jugaba bien, que tenía profundidad, pero le faltaba peso a Rivas, y ahora con Rivas, vaya que si lo encuentra, gana Torquera en Melo, 1 a 0. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, sale de estas orientales con el fútbol del clausura, más tarde después de este juego, se viene un gran partido en Elvira, el conjunto de Wondersante-Riven, relata Bruno Piñero, comenta Nelson Foliath que esta tarde, la pelota que trata de cuidarla, el equipo de Torquera tiene, intérprete fabuloso, se la puede dar a Palacio, el desahogo con Darío Pereira, un volante hecho y derecho, y ha anexado al Mamari Méndez, lo ha sacado sobre la marcha, de la zona de Zeguero, que hay un remate, ¡gol! ¿De dónde tiró? ¿De dónde tiró? ¡Gol! 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 ¡Sole Torquera! Le pegó desde la mitad de la cancha. ¿De dónde tiró? Del medio de la calle, tremendo gol, ¡qué animalito! La pelota ingresó en el segundo palo. Lucero quedó como el hombre araña, atado por las redes porque no sabía qué podía pasar en la jugada. Creo que la volvió Palacio, que tiró de pie a la izquierda este jugador que veníamos marcando, que realmente es sensacional. El argentino Thiago Palacio con un gol extraordinario, media vuelta y un remate fantástico de 40 metros para clavarla junto al palo. La pelota se le volcó y cayó realmente muy fuerte sobre el segundo palo, inesperada. Para Lucero Álvarez, ¡golazo, Vitor! ¡Que lo hizo Palacio! ¡Clavijo! Sorpresa y media de Palacio, que controla, gira, lo ve por el rabillo del ojo, un poco adelantado a Lucero y le patea el arco y entró allá en el ángulo, inatajable, gana Torque, sorpresa y media en Cerro Largo. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Señores, a los 33 y a los 37, sacaron la amarilla, hubo otra tarjeta para el saquero Pereira, el centro que hace Cerro Largo, buscó el taco en el arga, a Villar, tiraron de zurda, rebota y corre. No pasa, no pasa, tira un ento de sobrepique y se va al córner. Cinco minutos para los reglamentarios, 90 de juego, otro córner que tiene que hacer el conjunto de Cerro Largo. Se apresta a levantar con pierna zurda, perfil cambiado para Ergaz. Va a colocar esa pelota, se agarra a los hombres en el área. La buscan los zagueros Giannoli y Correa. Centro, segundo palo, ya despeja el fondo de Torque. Ahora, agarrate, descalzate y corre. Se viene con la pelota a toda velocidad por el costado izquierdo. El jugador Morales va tirándole al medio, lo tiene solo a Paravechino, tira muy bien, tizón, que tiene piernas y que acompañó. Mirá por dónde vienen los jugadores de Cerro Largo. Por la mitad de la cancha los zagueros al tomar posición. Quiera todo el campo de juego, tiradísimo el partido. El conjunto de Torque se la lleva al ataque Cerro Largo. Cómo le ha puesto buena salida, prolijidad, por lo menos tizón. Y muchas ganas. Va a sacar el costado Cerro Largo que creo justamente que pierda los zagueros. No es justo con el trámite. Un gol más de Cerro Largo y la posibilidad de pelearlo sería lo más democrático, lo más justo. Acá salva y tira la pelota afuera el jugador Pereira. Es lateral por derecha que tienen que hacer los arachanes que buscan por todos lados y no puede marcar el gol del descuento polaco. Qué patata tan fuerte el jugador necesita y eso por placa de inciso en toda su variable y su exegi y tu mundo, construyelo. Montevideo, Valdorado y El Pinar. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supercomadonga en Progreso? Otro super... ¡Gol de Cerro Largo! La pelota quedó bollando otra vez en la Alga Chica donde Fiermarín hace gestos muy claros diciendo a los delanteros por favor yaquenla. No la sacaban hasta que el goleador Villar la pudo incrustar en el arco en el conjunto de Torque. Acabamos de decir que merecía por lo menos un tanto de desfueño y lo encontró. La pelota entró junto al poste después en el centro de Lucas Morales y el goleador Villar. Se juntaron dos que jugaron muy bien el partido y llegó el tanto de Villar siendo al piso cayéndose en el remate pero clavándole arriba. Creo que la única manera de hacerle un gol a Fiermarín esta tarde era así. Desde esa distancia y con esa violencia. El arquero tapó primero pero después quedó desguarnecido a la valla. Señores, descontó Cerro Largo exactamente a los 42 minutos del segundo tiempo por más que revisen la jugada está ganando Torque ahora pero dos a uno. Hay impulsos personales con mucha vergüenza deportiva con mucho empuje Cerro Largo se pone en partido a falta de poco para el final. Realmente una infamia. Debe hacerlo mucho antes. De cualquier manera le queda un ratito a ver si pasa el milagro. Ávita hacemos la vida más fácil. ¿Qué es gola? Sí, señor. ¿Qué gola había errado Miranda? El hombre que...